Ay, querida mariposa Es la reina de las flores Es la reina de mis amores Dueña de mi corazón Pero ay, querida mariposa Cuando vuelvas por los vientos Quisiera volar contigo Y ser dueño de tu amor Quisiera volar contigo Para amarte para siempre Darte todo mi cariño Para formar nuestro nido Mariposa, mariposa Deja de volar tan alto A decirte lo que siento Y volar contigo Ay, querida mariposa Es la reina de las flores La reina de mis amores Dueña de mi corazón Pero ay, querida mariposa Cuando vuelvas por los vientos Quisiera volar contigo Y ser dueño de tu amor Quisiera volar contigo Para amarte para siempre Darte todo mi cariño Para formar nuestro nido Mariposa, mariposa Deja de volar tan alto Mariposa, mariposa A decirte lo que siento Y volar contigo Deja de volar contigo Gracias por ver el video.